social y saludos familia bienvenidos a todos al análisis o coso 2 como debe ser recuerda que estamos gracias a crédito más expert crédito más expert los expertos en arreglar el crédito llama 646 828 6000 6000 828 6000 828 6000 una empresa de Rafael Matos recuerda hoy en Politicando RD doble tanda Huguito en la primera tanda Huguito y en la segunda Néstor Morrobel el técnico que le entró al director del denorte siendo el director técnico del denorte le entró al director general del denorte y el hombre está viral viral todo todo eso en Politicando RD dímelo era la importancia de tu Manolo no dependes de la farándula si tu no dependieras de la farándula la gente te dijera a la misma gente estamos en Yaelin Manolo pero como tu no eres tus programas y el de Lord Hockey ese coro no depende de la farándula ustedes siguen cogiendo su view pero aquí hay unos programas Manolo que si no hablan de lo que Yaelin hizo no hay forma de que cojan espérate lo que pasa es que yo cubro las dos áreas porque aquí estamos hablando de Yaelin aquí yo tengo para farándula y para política en el canal pero allí no allí es un solo tenemos en los dos farándula y Pulido esos programas son como el directo al show que se va a decular y el de Luindy que se va a decular por cierto díganme de directo al show fin de semana me dicen me dicen ¿verdad? que es viernes, sábado y domingo malo, malo ¿tú sabes por qué no lo puso así? pero déjame explicar primero que van a grabar por ejemplo que ahora lo hicieron en vivo el del viernes y los otros dos lo grabaron para tirarlo sábado y domingo se fue este difícil de aguantarlo cuando tú lo que vas a hablar de la farándula dímelo a tu primero pues yo sé yo no sé nada una maldita cobarde del diablo cobarde no, no yo lo que soy es respetuosa del que me da de comer amigo y yo sé y yo sé y yo sé lo que le está costando a Wilson este nuevo proyecto a la larga pero bueno pues dala tú para ver si a ti te va a funcionar igual pero está bien pero la narga la tumba a ver si a ti te va a funcionar igual entonces cuando cuando yo veo los esfuerzos o sea yo te lo digo por lo que yo veo yo veo los esfuerzos que él ha hecho yo sé que el director del show fin de semana va a estar segmentado o sea no podemos hablar a la ligera sin darle chance fue lo mismo que pasó por ejemplo cuando salió Carolyn y Nayoni que ellas fueron cogiendo al piso la gente le fue cogiendo el hilo al programa después de un par de días al principio la gente dijo coño pero que que es lo que van a hacer así te he hecho aquello y cada quien tiene su derecho a réplica yo yo ellos van a tener que meter mano para poder aguantar y como tú dices Manolai que ahí sí te la voy a dar no enfocarse solamente con el tema de la farándula porque no todos los días desde lunes a lunes tú vas a estar aguantando un programa nada más de farándula porque la gente dice que ellos lo que van a hacer es un resumen de lo que pasa en la semana el problema es que cuando te lo ripean en la semana cuando tú llegas ya tú no lo quieres ver pero por ejemplo ya no sé si ustedes lo vieron el sábado el sábado había un especialista había un un cirujano estético hablaron del tema de los biopolímeros por ejemplo ayer domingo estaba lo del segmento especial de de Wilson que estaba fuera del Closweb que tenía DJ Shakira de invitado hay otros segmentos donde estuvo una persona de migración que vi que estaba hablando de migración tengo entendido que van a hablar como de la cosa que pasa en los viernes sábado y domingo en la calle o sea lo que pasa en discoteca y ese tipo de cosas entonces no vamos no vamos a no no ya no tú maricón del programa entonces a ver si te vas a salir igual ya cálmatelo no 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 lo primero es que Wilson lo está haciendo esos días de que para no competir con a los un cobarde porque él no lo hace los viernes sábado y domingo son los días que a los foques no graba cobarde lo segundo es cinco mujeres haga un programa de mujeres no se meta ahí usted no ha tenido usted no ha tenido éxito como nada usted está intentándolo como todo el mundo usted póngase como productor y deje a las mujeres fluir no quiera venderse porque es lo que quiere arropar la fama de esas mujeres para él se figura y la gente no le importa a Wilson ni le importa nada de lo que haga Wilson él está en el segmento sí él está en el medio dirigiendo él no sabe pichar él no sabe pichar porque él no es como Robert Sánchez que la picha el tipo quiere él el protagonismo y quiere ropa de todo el mundo hermano usted tiene que ser productor de eso y estar detrás de cámaras y dejar a las mujeres fluir esto no va para parte porque Wilson es igual que Luis ni que a nadie le importa lo que ellos piden yo le pregunto a ustedes ¿dónde le convenía más a Amelia? ahí o enfogar a T ella va a enfogar a T mañana también ahorita ella entra a enfogar a T ahorita pasará también porque va a hablar de los mismos chapeos de la misma porquería entonces ella va a estar una combinación es un pool ella va a estar enfogar a T y va a estar también en directo al choque porque es la misma gente que están invirtiendo la misma gente que están invirtiendo está bien sí porque no era fácil sino yo hace fácil para Wilson esa nómina él solo una nóminita pesada una nóminita que está pesada no, no, no espérate es como ponerte a ti a hablar de telemicro no ya a mí no me importa nada ya no me importa nada esa es la diferencia tuya a mí sí me importa porque yo cuido donde yo como tú me entiendes está bien ella tiene derecho a cuidar eso eso está bien y eso es lealtad eso es lealtad eso está bien te muera Wilson coño no que nos pague los jefes que yo tengo oye los jefes que yo tengo ahora las tres patatas donde yo estoy son puntuales religiosas con ese pago que todo el mundo esté bien ahí que no se me mueva nadie o debe ser yo quiero que ustedes me expliquen lo siguiente al producirse la tiradera de del alfa que por cierto que ahora resulta que la vaina es de agutatá es una cosa no porque es una frase agutatá 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 pero que están peleando por esa mierda tanto que tengamos a pobre moza no te caigas levántate pero entonces ¿qué sucede? él tira al ápiz entonces sale un grupo defendiendo al ápiz que ellos van a tirar por el lado y sale otro grupo defendiendo al alfa que si fulano le tira ellos lo van a tirar vamos a ver el buen el buen diseño que hicieron que lo vi por ahí no recuerdo quién fue que la hizo me pareció muy bien veámoslo ahí de los dos bandos como superhéroes como la liga de la justicia vamos a ver adelante hay tan dividido el grupo lápiz que lo compone Mozart que por cierto don Miguel se ha quedado callado no ha dicho ni va a decir ni va a decir ni tampoco no ha dicho no ha dicho no el sujeto y es del lápiz bueno sujeto a lo mejor esta semana tira su chinita y del lado de y del lado de como que se llama del alfa del alfa el meloso cherriescón también ya tú sabes jaysel jaysel el alfa tiene uno alfa tiene uno loquito ahí pero del lado del lado del lápiz el tarrochi la menor queen pero por qué ponen a la menor queen no la menor queen no como se llama la demente la demente oye peor peor son todas iguales yo pregunto Loba el lápiz debió responder ok vamos a entender esto para que los lápizistas no disparate él no está a nivel ok pero está fajado hablando gracias porque él no está a tu nivel con música tú estás fajado hablando o sea que te picó yo escuché incluso que el no porque el dembow al lápiz le va muy bien el dembow coño pues ponte a tirar dembow y olvídate del maldito rá porque si eso es lo que supuestamente a ti te funciona oye oye un hombre que tiró 14 temas y están descolados los 14 que vaya en dembow pero yo me pregunto loba en vez de responderle con con palabras no debió entonces responderle con música ya que le estás respondiendo digo yo debió quedarse callado y responder con música no habla responderle ni siquiera con palabras pero el lápiz dice no ven a decir que no porque yo no sé si ahí aplica lo de los pagineros que dijo el lápiz también que habló como quiso hablar como de de este chico de 809 sí de promo 809 es verdad o sea la nueva generación comunicacional de lo que están haciendo panel y mucha bien aquí no conozcan al lápiz de frente ni siquiera los viejos te conocen lápiz porque al final una cosa una cosa es yo no puedo decir que conozco a manolo porque yo sea su su empleada yo conozco a manolo mi empleador el cabeza de equipo y eso es lo que yo conozco de manolo nadie yo no puedo hablar de ti porque yo nadie ahí no te conozco entonces lápiz como que a veces se pone como divaria mucho no entiendo porque se pone como medio loco eso me lleva diablo luego le está faltando a la memoria del lápiz no permita eso no puede faltar el lápiz soy lapicista soy amante de la música del lápiz y te puedo decir que de los temas que él tira de los últimos yo le doy apoyo y los veo y los consumo no igual que otras personas pero es que yo no entiendo por qué él hace tanta loquera yo no entiendo loba cómo es posible si alguien dice estos ratreros tú estás discriminando pero él está discriminando a su propio grupo porque él dice en un live aquí no entran y que los roba wifi estos ratreros pero tú tienes un grupo de muchachos humildes que te siguen eso no es nada que tú sabes que él está jugando con la gente porque él está monetizado en Instagram allá afuera y él todo lo que hace eso ellos le mandan regalos y él nada más deja que si tú le pagas tú puedes comentar eso es por eso que lo dice como tan mal quien paga la insignia puede comentar gente con su tarjeta crédito él está pidiendo los live yo lo que digo que sí sabemos de su solvencia económica de lo duro que lee y todo lo demás si es así no joda con música no joda con música y ya no es que él se contradice porque él habla de que este hombre nada más habla de dinero de que él tiene que decir que eso no es pero él también habla de dinero yo estoy sano yo necesito a nadie yo no tengo que buscar gente yo no de entrevistas pero tú también fronteas dinero yo estaba yo estaba atrás de una entrevista con él y no me la ha dado no si él no la da bien allá amén tú denigrarás no que 809 estos pagineros mi rey cómo se va a pegar un tema tuyo si a esos muchachos tú le das la patada tú le denigras que responden con que ok no te pongo por total ellos dirán tú crees que te lo van a poner obligado no porque tú no eres Antonio Santos él quiso criticar incluso hasta la forma del tema de la pauta con lo de lo de lo de promo 809 y los DJ él sabe muy bien que hay que saber que un tema tiene que estar muy bueno para para tú poner ese tema y grabarlo por muchos minutos y que tú veas a la gente corriendo y demás tienes que meterse pero la pista va el negocio yo no entiendo por qué la pista hablando tanta loquera estamos altos también estamos altos ustedes los DJ para coger tele también nosotros los DJ yo no cojo dinero ustedes cogen su payola estamos altos ya mira si tú supieras que lo primero que a mí me dijeron cuando yo entré por lo menos al emisor donde estoy ahora es que eso eso está penado por la ley y que cero payola y ahí sí joden créeme mira ahí sí joden loba loba ¿dónde que no cogen payola? el grupo medrajo no tú no la coges verdad ah bueno a mí no me da ni uno ellos tienen un programa cristiano en una de las de la misma hora tiene el ritmo de la mañana un programa más leve vean que pero lo de la el de la pastora es hasta las 7 ¿eh? hasta las 7 es la de la pastora una pastora ahí esto es tu arranca después con un programa plebis pero plebe pero a niveles ah bueno es que la vida hay que nivelarla no 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 así otro no venga con eso una vez cuando el lío con con me llama con Gaby porque somos una empresa de valor ocho de valor pero por favor no porque los valores familiares déjame 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 explicarle pero 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 bien no va bien no va bien no va bien déjame explicarle a la loba que yo la muy la quiero que yo he pagado para yo la de artista nunca es con los jefes hay un guad un guad de mate que es el que te dice tranquilo que yo resuelvo eso pero no es con dinero hay un hotel intermediario ok pero ok pero explícame hermano volvámoslo de la piquete es todo un bando que yo siento que tomaron un bando cuando los principios yo creé soy yo será porque o lo hacen por sonido los otros dicen si suena esto vamos a montarlo en sonido yo creo que Mozart dijo ya no me ya no tengo nada que perder y tiro Mozart dijo así el lápiz está haciendo like cobrándole los cuartos a la gente para que le pague mentira te lo juro por dios no diga eso del lápiz por favor el lápiz está cobrando los lápiz es que yo te voy a decir una cosa y por qué no puede hacerlo pero porque está insistió porque está insistió diciendo de sombrerito y me electrocutaste pero de otra forma entonces dime por qué el lápiz no puede hacerlo es millonario y el foco millonario doble moral aquí nadie es rico nada esto es bulto de redes qué ricos son aquí aquí un tigre de esos puede llegar a 5 millones de dólares por un yate qué van a hacer millonarios esto es bulto de redes hermano qué rico de aquí no es rico nada qué ricos son aquí pero yo sonríe yo voy a tener que ponerme a hacer live en tiktok para decirme electrocutar te dame un sombrero un sombrero qué te va a decir yo soy vicino el lápiz el lápiz diciéndole a los tigres watermate que es un grupito que lo está viendo pero como no puede pagar no puede escribir porque si él lo deja que él escriba manolo rpm mira manolo mira manolo pero ya tú me dijiste que ya el público del se limpió ¿verdad? no porque son viejos ya son abuelos y bueno ya ellos no pelean y esos tigres tienen problemas y tienen 40 y pico de años es que hay una generación diferente ya el público del ápiz cuando ven que le dice una mala palabra el público del ápiz cuando vio a Mozart tirando ellos me dijeron coño Mozart ha cambiado está duro porque es que eso es otra cosa ya por cierto en el en el acto político de Ronald Fernández ahí en la bandera celebrando los dos millones de ellos yo creo que vi como a J1 Jacell Jacell lo que te demuestra que no son no es loco o sea tiene que meter gente joven artista del momento sí pero yo salí en el padrón de los dos millones yo nunca he firmado eso saquenme de ahí que no son dos millones tú llegaste a votar por Leonel en sus tiempos no nunca saquenme de ahí que no estoy no seas hablador cuando viene a ver si tú hacias campaña por Leonel y por eso estás ahí metido jamás jamás y como yo sé si estoy en ese padrón tengo que chequear porque ahorita me metieron en una vaina rara de esa ahí viene un a mí me dijeron que vieron a Bukele ahí a Biden dice secretario general Biden Hipólito encargado de Putin Putin primer vocado hasta Madonna está ahí en Cristo pero pues los políticos son así si no es verdad ey mejor pónganse a chequear a ver si ustedes están en tu mano a ver si tú estás ahí metido yo voy a entrar déjame entrar hay que entrar porque ahorita está uno metido de que ay mira Fulanito en el padrón de la fuerza del pueblo mira Fulanito en el padrón del PLD pero aquí y cómo y cómo no chequea eso tú lo buscas aquí está en el nido de la cruz aquí está mamola aquí está mamola aquí aquí está boli validado mucha gente está boli está ahí de la cruz por favor por favor por favor ¡Suscríbete al canal!